Con un yeyipun, o también conocido como rogativa mapuche, se dio comienzo a la realización de la cuarta versión de la competencia de Huampo, organizada por la Asociación Indígena de Turismo Asril Koleufu Budi, que preside la señora María Nahuel, iniciativa desarrollada en Las Vegas del sector Koyileufu Grande, hasta donde llegó un considerable marco de público que disfrutó de esta ancestral técnica de navegación por el lago Budi. Precisamente siendo este uno de los objetivos que tiene este evento, que busca rescatar esta tradición de nuestra cultura mapuche, motivados por la preservación y difusión de esta práctica ancestral ya casi desaparecida, a cuya historia de este medio de transporte se refirió Luis Nahuel y de la cual muy atentos oyeron los asistentes, cuya embarcación es elaborada vaciando un tronco de árbol, principalmente de laurel, lingue o coihue, al que se le da forma de popa y proa en los extremos para lograr la estabilidad y velocidad adecuada. Señalar que en cuanto a las técnicas de navegación, estas eran principalmente dos, remando con remos de madera tipo paleta o impulsándose desde el fondo con largos palos, que fue justamente la técnica utilizada por los competidores de este evento que contempló tres categorías. La primera de ellas fue la categoría profesional local, donde se quedó con el primer lugar el vecino del sector Domingo Huachumpán. Muy buena la competencia, muy bonita la participación de los jóvenes que participaron, como somos todos vecinos de aquí y los conocimos. Igual fue bonita, fue entretenida. Ojalá que esta juventud que está siga rescatando lo mismo, porque ya hace varios años, dos años ya que se compite en este lago de aquí y ojalá que se siga compitiendo. Las otras categorías contempladas para la ocasión fueron la categoría infantil y la categoría visitas, de la que participaron muy entusiasmados niños, damas y varones que por primera vez utilizaron este medio de navegación. Estuvo muy difícil porque no podíamos con los compañeros acomodarnos allá en la partida. Marcela Paz Vallejos Cayuleo, tengo 11 años y vivo en la isla de Yepo. ¿Qué te pareció la competencia? Buena, difícil, sale segundo lugar. Tenemos en la categoría profesional local, el guampo. Tenemos un maestro del guampo, don Domingo Pechumpán. Un representante de la Armada, por favor pase adelante a entregarle el premio a don Domingo. Bueno, la importancia para la Armada de Chile es apoyar a esta actividad cultural mapuche. En todo momento la institución ha tenido la predisposición para que esta actividad en el tiempo se lleve a cabo y de buena forma. La institución apoya en forma permanente a la actividad cultural mapuche para que esto lleve a buen término y tengamos una actividad sin algún accidente durante el transcurso del deporte. Bueno, una hermosa actividad, la verdad es que la acompañamos el año pasado y tuvimos la posibilidad de generar imágenes para todo el año para poder mostrar la cultura de las quenches. Hoy día nuestro director nacional hace poco estaba también en la zona costera, acompañándonos en una actividad con el alcalde, con agrupaciones de turismo. Y hemos puesto foco en el turismo cultural en la zona de Costa y Nevalbuta. Ese es el foco que vamos a poner de especialización de la actividad turística. Así que tenemos mucho que hacer y claramente este tipo de actividades vienen a revitalizar la cultura de manera respetuosa e integrando a las comunidades al desarrollo económico, que es lo que nosotros queremos promover. Así que feliz de haber participado, bueno, ya un poco al final de esta jornada. Hemos tenido un día de muchas actividades y me alegra mucho la alegría, el negocio con el que se hacen estos encuentros. Y creo que vamos a seguir trabajando a futuro por la revitalización de la cultura a partir de la estrategia de turismo. Bueno, la evaluación de esta actividad es muy buena porque tuvimos un fantástico día, buen día. Nuestro bueno chavo, bueno inquieto, nos dio un fantástico día para esta competencia en Guampo, donde tuvimos tres categorías, fue la categoría profesional local, fue la categoría de visitas y fue la categoría de niños, esta vez tuvimos la categoría de niños. Así que todo fantástico, todos se divirtieron en el Guampo, tuvimos bastantes visitas también acá en esta punta del lago Woody, que es el único lago salado de Sudamérica, así estamos también abriendo estos espacios al sector turístico para que las comunidades puedan emprender. Y además abrir espacio también al turismo de Mapuche. Iniciativa que además permitió a los asistentes degustar la deliciosa gastronomía lafquenche, además de apreciar o bien adquirir variada artesanía típica de nuestra zona. Lo que sumado a las hermosas canciones del artista Mapuche Joel Maripil, dieron vida a esta cuarta versión de la competencia de Guampo en el sector Coyileo Fogrande. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!